Hola, yo reto con los 2 otros eran muy chiquitos, que son pero no los de panty. Sí, loco. Ya, pero es que lo que te faltó fue tirarlo un poquito más duro. Así. Venga, estamos los de ustedes. Sí, estamos los de ustedes. Pues Kevin, era para jugar un dúo. Era para jugar un dúo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, loco! ¡Qué juegazo! Que nos jugamos brutal. Sí, loco. Ustedes jugaron ready, pero le falta práctica un poco. Un poquito, pero juegan, juegan un poco. ¡Ah, Dios mío! ¡Hacho, bueno, nos quedamos invistos! Pues sí, reclamamos noticias y juego. No te preocupes, sí. Acuérdate que hace tiempo no jugábamos. ¡Hacho, verdad! Desde el 2 de noviembre. Desde el 2 de noviembre, este... ¡Sus mochornos! ¡Ustedes! ¡Qué vino! Ya estamos a 3 de noviembre. ¡Está bien, está bien! ¿Cómo no calentar con ustedes? Pero más cosas importantes es que hacer. ¡Papí, a la verdad que me digas para nosotros! Seguro que no va a ir, pero mira, yo creo que ya se dejaron la cancha. Mira, apagaron las luces, loco. ¿Verdad? Sí, va a ser loco. Este, pues... ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!